son parejas pero eso es solamente cuando en realidad dos personas de la misma sangre se relacionan íntimamente acá lo que están diciendo es que si se van dando besitos o abracitos y cosas así no pasa nada que se pueden amar pero si se andan acostando a ella es diferente de verdad no tiene ningún sentido para mí ya que una persona sea hermano de alguien y le ande dando besos es un asco ok yo pienso que la familia se respeta uno tiene que tener respeto y código y si no hay respeto en el primer momento que si tú sos mujer y tu hermano te falta el respeto vas lo hablas con tu madre así de simple porque una persona que quiere andar con tu hermano muy bien de la cabeza no puede estar así sea tu hermano o tu medio hermano entiendo que sea medio hermano lo que sea bien pero a ver cómo tú puedes andar con una persona que creciste junto a ella que la veía hacer todo desde pequeños de que tiene un año porque si fuese un hermanastro que recién conoce no te digo nada me entiende que también es un asco pero ahora un hermano que viste crecer que existe con él desde que tienen un año junto de verdad que asqueroso que repugnante todo esto en fin voy a adelantar todo esto porque de verdad me asco vámonos a la fiesta están en la fiesta y está este tipo se le acerca a ella y se la empieza a chamuyar y le empieza a decir si quiere tomar alcohol y ésta le dice que no que no quiera alcohol no sé qué y éste se pone insistente y ella le dice que no y el hermano se da cuenta que la están molestando y viene a defenderla bien vamos a lo que todo bien que siento que estoy toker siento que la bien tick tock de igual manera yo no la sigo me pueden confirmar acá abajo en los comentarios si es tic toque de esta chica pues siento que la he visto dos o tres veces por ahí y tiene muchos seguidores pero no sé en realidad no sé en fin no me voy a enrollar tanto con esto en fin y acá es lo que va a pasar que éste se pone a hablar con la hermana ahí mientras tanto y apuntan a estas dos y ésta está recelosa porque está viendo que la tipa está con el hermano y bla bla amiga estás enamoradísima de Gonzalo güey claro que no mira cómo lo ves roberta como crees que nunca se fijaría en mi amiga porque dices eso enamorada del hermano por eso no se fijaría y ésta ya lo sabe bien y van como después se terminan chapando están hablando que se termina dando un puto beso que asco vean no quiero dar no quiero dar no quiero dar no quiero dar esto media hermana asqueroso esto no está bien no sé qué y se retira de acá y ésta está furiosa porque vio que se chapó al hermano porque ésta está enamorada de gonzalo y acá cuando se acerca a hablarle vean cómo reacciona bien es pena todo esto ok anna yo creo que menos quiero hacer es hacer que daño tenía gonzalo sí pero que te gusta a verse que a tu amiga le gusta a tu hermano y dejaste que te comiera porque no lo apartaste enseguida porque ese beso duró un poquito yo sé que su bronca pero si te recuerdo que son hermanos imagínate si tus papás enteras nunca se van a enterarse en una fiesta todo el mundo lo vio en cualquier momento se enteran y créeme que se van a enterar y andan sospechando que andan juntos qué asco no le pueden decir a nadie no le puede decir a nadie no sé qué y ésta le promete a ver la blanco le promete que sí que no va a decir a nadie pero vean las caras que hace esta tipa está con esas caras ya te das cuenta que lo va a terminar diciendo y acá estaba y se acerca al hermano y le dice que estuvo mal en lo que hizo vean corazón le doy el corazón corazón como sabes por un imbécil que no se da cuenta de lo bonita que es idiota y dice idiota encima si supiera que está hablando de ti anda a buscar las putas llaves que se quiere llevar a la hermana digo a la amiga que está mal del corazón y está mal por ti acá se ve mal en fin se terminan yendo de las fiestas al otro día están en clase bien y mientras están en zoom lo que pasa es que éste se está escribiendo con esta tipa vean cómo se escribe y se chamullan y se empiezan a pedir los números y justo se aparece el hermano atrás 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 de ti no sé qué y acá se da cuenta que el hermano se le para atrás es aquí estás en clase obligado importante saber preguntar no te importa si está en clase o está ligando es tu hermano y sigue estar en clase llamuyándose con otro que lo haga 10 cosas para poder sobrevivir en estos se siguen escribiendo ahí mientras están en clase y el hermano furioso se va ok ahí le termina pasando el número ahí lo ven le está pasando el número que pasa acá están los padres hablando y entra el hijo golpeando todo vean esperen qué pasó mejor todo bien qué pasó a mi amor acá viene furioso el tipo a decir hoy porque tu hija en vez de estar en clase está ligando con uno y empieza a decir porque te molesta eso no sé qué y le dice al padre que no te molesta a ti que tu hija en vez de estudiar esté ligando con otro y le dice que no que no sé qué y la madre ahí le empieza a decir ves como si tengo razón de que le gusta la hermana de casa te sale como un loco atrás del hijo de mi amiga tenía razón ahorita mismo voy a hablar con esto el padre va furioso hablar con el hermano pero quiero reproducir un poquito esta parte no todo bien qué pasa pero no no quiero pensar cuando dice que no le molesta en fin va a adelantar todo esto este viene a encarar al hijo qué puto asco nada más cómo estás porque te molesta tanto lo que hace tu hermana media hermana tu hermana gonzalo hermana los dos son lo de media hermana porque quiere dejar en claro que es la media hermana y como que se puede meter con ella qué puto asco haga daño pero quién hay alguien que no quiero que nadie le haga daño mentira quiere estar con tu hermana está lo que hace no quiero que nadie le haga andrea el hombre que más ama en el mundo su hermano empieza a decir pero no seas puto ridículo está diciendo que la ama en el sentido de ser hermano pero no la ama en el sentido de ser hermano otra cosa el padre está dejando bien en claro ni yo le digo nada a mi hija menos le vas a decir tú si es cierto a ver a mí me pasaba cuando yo era chico que veía a mi hermana con su novio citó y me daba celo me entienden me dan ganas de protegerla pero unas ganas de protegerla de que otro no le vaya a hacer daño y no se la vaya a que no la vaya a dejar preñada eso me entiende eso era lo que me preocupaba ahora y allá llega un extremo de ser celoso porque a mí me guste mi hermana es diferente me entiende a este tipo le gusta la hermana que diferente no es que quiere cuidar a la hermana de algún gilipollas de por ahí me entiende entonces esto lo que quiero recalcar bien qué puto asco me está dando este tipo qué puto asco porque me vas a decir que todos ustedes si son mayor y tienen una hermana chiquita no les dan ganas de protegerla si esto normal que la quieran proteger de que otro no la deje embarazada de que si tiene un nivel realmente la valore es normal me entiende pero ya cuando uno llega al extremo de ser celoso de querer controlar a tu hermana ya está mal a mí me pasaba que quería controlar a mi hermana y me di cuenta que estaba haciendo mal bien y después la deje ser y ya está y bueno y ya están después si a ella le hacían un daño bueno ella misma tenía que aprender de eso bien y en fin pero de verdad este tipo no no es que interesa a la hermana solo se la quiere levantar qué puto asco y encima se va enojado pero no te voy a permitir que la me es que puedes evitarlo gonzalo interna tu hijo en un psiquiatra o no sé en un lo que era bien recuerden que estos dos seguían el número y éste empieza a llamar a esta tipa y empiezan a llegar ahí y después este tipo mientras se lian bueno esto no interesa no interesa esto esto me interesa se están ligando ahí pero en fin me quiero elegir a gonzalo no si tanto te interesa porque no lo dices tú no yo porque yo no fui quien lo besó y después se enamoró de animas o sea si lo dices así si suena como si yo fuera la mala del cuento anda el malo el cuento es el hermano que le robó el beso ok de verdad me da rabia y ésta lo hice como que hay besate a tu hermano y te enamoraste de otro pero es que ésta no está enamorada de la hermana bien y otra cosa este si a ti te gusta el hermano ya de por sí chamos ya te lo y que se salga todo este problema y está que le diga al padre de una al cine en esto se van a ir de cine y acá lo que sucede es que mientras todos se van a seguir al cine la hija termina quedando sola en la casa y saben qué va a pasar el hermano también va a estar en la casa y no me quiero ni imaginar lo que puede pasar mientras estos se van de cine ahí de verdad no me lo quiero ni imaginar pero vamos a ver que yo había grabado hasta acá en esta parte la voy a dejar acá chicos denme en un momento voy a recortar esto acá y quiero sacar todo esto para que quede el negro ahora sí suscríbanse compartan este vídeo que en la campanita si quieren verlo completo sin reacción hagan clic acá abajo en el botón que se unirse y una vez que se unan al canal se van a la pestaña comunidad mi canal de youtube y les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando ya lo saben lo pueden ver completo ahí y en un rato voy a cerrar sin aparte